¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo están? Voy llegando aquí a la serenata Llegó un poquito tarde Pero vamos, vamos, todavía es tiempo Ahí están cantando, no han salido los jugadores Así que señores, vamos a vivir Esta experiencia del día de hoy El rebaño El día de mañana jugará su partido Cuarto de final de vuelta, así que será una cosa de locos Vean, acá está la gente, vamos para allá pues ¡Chivas! 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 ¡El que no salte es un puto maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que no salte es un puto maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! Bueno sí señores, ahora salieron rápido Los jugadores, no sé qué onda La barra todavía no se ha puesto ni a tocar Y ya salieron ¡El que no salte es un puto maricón! A ver, vamos a buscar a JJ Macías La nueva adquisición de hoy No se ve JJ señores ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Reballos! 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 ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Hace ya mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Hace ya mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Amor Guadalajara no puedes fallar ¡Sale campeón! 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 El dolor me quiere ver campeón, contigo festejar. Ahí le están mandando playeras a los jugadores para que les firmen. Se traen un desmadre ahí. ¡Es posible! ¡Los pecados nos logramos! Mi corazón pintado de color, es el dolor. Contigo, el mar, el gallo de su mar. ¡Que te da el mar! ¡Que te da el mar! ¡Que te da el mar! ¡China a su madre! ¡China a su madre! ¡Polla! ¡Su puta madre! ¡Colla! ¡Colla! ¡China a su madre! ¡China a su madre! ¡Colla! ¡Su puta madre! ¡China a su 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 madre si ganamos mañana esto es todo hermanita mañana ganamos o perdemos como nos va mañana quien mete gol y ve uno nomás que meta gol el que gustes pero bueno el chiste que avanzamos no es lo importante es todo hermano cuando quedamos mañana tiene algo que tiene una deuda con nosotros hermanito cuando quedamos mañana pero el guti también estaría muy bien que el tipo de metrol así que pues ahí nos vemos mañana ha infiltrado pero poco no está chido eso sí eso me gustó eso me gustó es la hora 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 miren señores también les quería mostrar este este trapo que se me hizo bien perro insurgencia morelos y vean como lo pusieron se me hizo bien perro en ese trapo ahorita que lo colgaron siempre me da risa porque me imagino los que nos están poniendo los del sushi rolles que hay pues no se están colgando un trapo pues ya que pero vean los señores toda la gente también los que están ahí arriba. ¿Banda? ¿Se presenta la banda de cuerna, la insurgente? Sí, 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 le está diciendo que está, le me hizo chido. ¿Qué andamos los de cuerna presentes? Le digo que está chido el... ¿Cómo les cambiaron ahí las cosas? Lo que encima fue. Pero quedó muy bien, en Argento, quedó muy bien. Bueno, señores, tengo que medio desertar ahorita esto, ya me está bonito la cabeza horrible, entonces, pues bueno, sigue, lo bueno que ya salieron los jugadores, lo bueno que llegué al puro madrazo con los jugadores, porque si no, ahí sí yo hubiera sido, hubiera desperdiciado, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, este, de verdad, yo le echo chingo de ganas para hacerlo, nomás que ahorita ya, me gustaría seguir grabándoles, pero la neta ya, o sea, me está oriendo la cabeza, mejor me quise sentar, ahorita ya me voy para la casa, yo creo, a descansar, porque si no, mañana no quiero andar mal, ahorita lo bueno que haya, hay unos tacos buenos a la vuelta de ahí, donde me estoy esperando, voy seno y me acuesto, porque si no, esto se va a complicar, así que señores, espero esto de fondo, me despido, muchas gracias, quince, nos vemos.